hola amigas y amigos que seguís este canal de armónica sansa hoy os traigo el vídeo 5 que contiene la pista de audio 22 del capítulo que he abierto y que le he dado el nombre de iniciándonos al blues he de deciros antes de empezar con vendométer excel y audacity que son los tres programas con los que me apoyo siempre para para explicaros un poquillo el tema de lo que yo hago los audios que hace este señor yo con vendométer no puedo sacar lo que hace con su armónica vendométer trabaja con notas limpias no trabaja con música no las reconoce entonces yo juego un poquito con ventaja sobre vosotros porque yo ya estos audios los he practicado y los he hecho pero os puedo asegurar que de la misma manera que yo los he hecho vosotros también lo vais a hacer así que abrimos vendométer suenan las notas y van navegando por vendométer vosotros lo vais viendo luego abrimos excel analizamos el símbolo en cada celda y finalmente tocamos el tema y y y y y y y y y Antes de entrar en Excel, quiero deciros que cuando veáis que aquí en Bendo 20 os refleja una nota de bending de semitono aspirado, en la 4 por ejemplo, que es donde me he dado cuenta que sale No está tocando esa... es que Bendo 20 es muy sensible, pero realmente la nota que tocamos es la 4 aspirada Ahora cuando pasemos a Excel lo vamos a ver Bien, dicho esto, vamos a pasar a Excel Estamos en Excel, ponemos la vista de la página, pantalla completa y vamos analizando el tema Este lo he descompuesto, vamos a llamarlo de alguna manera RIF también Pues bueno, este está descompuesto con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 RIF Realmente son 9, porque este décimo ahora os voy a explicar qué es lo que pasa aquí Como bien dice aquí, en Bendo Meter hace esto, que veis aquí Pero el señor que toca la armónica hace otra cosa, este de aquí arriba, ya lo vemos Bien, como veis ya hay una nueva técnica aquí de armónica Que es este simbolito que tenemos aquí en la simbología y que es un glissando de notas Dicho esto, pasamos a tocar todos estos RIF Como veis seguimos teniendo suerte, no tenemos aún ningún bending Con lo cual los audios van siendo facilitos, tenemos que aprovechar esas circunstancias Bien, yo me pongo el micrófono y empezamos a tocar Empezamos por el primer RIF Hemos dicho que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 RIF Y esto es una explicación que voy a dar al final Empezamos por el primer RIF 1 aspirada, 1 aspirada Este señor ha hecho un Bendo Meter esto Seguimos, segundo RIF 1 aspirada, hacemos un glissando hasta las 3 sopladas Tocamos las 2 sopladas y tocamos otra vez las 2 sopladas Haría esto Pasamos al tercer RIF Que haría 2 sopladas, 3 sopladas, 3 aspiradas y 3 aspiradas Pasamos al cuarto RIF Que hace 3 aspiradas, 4 sopladas y 4 aspiradas Haría esto Pasamos al quinto RIF Que tocaría las 3 sopladas Haría un glissando hasta las 5 aspiradas 5 sopladas, 4 sopladas, 4 aspiradas y 3 sopladas Y haría esto En el RIF número 6 Volvería a hacer lo que hemos hecho en el 4 Que haría esto Sería lo mismo 3 sopladas, glissando hasta las 5 aspiradas 5 sopladas, 4 sopladas, 4 aspiradas y 3 sopladas Volvería a hacer esto otra vez Pasamos al séptimo RIF Que haría 3 sopladas, 3 sopladas, 3 sopladas Glissando a la 1 soplada 1 aspirada y glissando a la 3 soplada Y haría esto Pasamos al octavo RIF Que tocaría 3 sopladas, 3 sopladas, 3 sopladas, 4 sopladas, 3 aspiradas y 3 sopladas Y haría esto Iríamos al noveno RIF y haríamos 4 sopladas, 3 aspiradas, 3 sopladas, 2 sopladas, 3 sopladas, 2 sopladas, 1 soplada y 1 aspirada Y sería esto Y esto es lo que os quería explicar Que hace Bendometer Esto de aquí arriba El noveno RIF Es lo que hace este señor tocando la armónica Y esto es lo que hace Bendometer Porque lo he hecho yo He sacado una nota más Igual que aquí arriba hacemos Aquí hago yo esto Es decir, toco las 3 sopladas Al empezar este RIF Bueno, dicho esto Vamos a pasar ya a la música Bien, ya estamos en Audacity Y ahora lo que toca es tocar este tema Tocar esta pista De forma que la toca este señor 1, 2, 3, 4 Bien, ya estamos en Control Estamos en Peza ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Lo que hablamos anteriormente Que no sale Cogeis un pedacito Y paráis Y hacéis esto Que no sale Volvéis Una y otra y otra y otra Hasta que lo consigáis Y podáis acompañar La armónica que está sonando en el audio Que es lo que ahora vamos a hacer juntos Yo os aconsejo que tratéis de hacer esto Al mismo tiempo que lo está haciendo este señor Vais cogiendo el ritmo Y solo seguramente que nos perdemos Venga, vamos a ello 1, 2, 3, 4 La armónica que está sonando en el audio Lo dejamos Espero que os haya gustado El próximo ya va a ser más complicadillo Porque tendremos una técnica nueva de la armónica Seguramente que saldrá Seguramente que saldrá algún bending Y tendremos el trino de mano Que digo yo trino de mano Porque yo no soy capaz de hacerlo con la cabeza Además me duele el cuello Y me mareo Bien, pues dicho esto Nos vemos en el siguiente vídeo Que será el sexto Y el audio será Pista de audio 48 A partir de aquí Se nos complica un poquillo más el tema Pero no le vamos a tener miedo Vamos a seguir dándole caña a esto Si os ha gustado Pincháis el me gusta Y si hay gente que no se ha suscrito todavía En el canal Que lo haga, hombre Que está muy bien Haced lo que queráis Vamos Yo estoy aquí dispuesto a hacer esto Y no me importa perder un poquillo de mi tiempo Para hacer estas cosillas Y enseñaros a vosotros lo que yo hago No me enrollo más Un abrazo a todas Un abrazo a todos Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Un abrazo a todos 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 Gracias por ver el video.